Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Una serie de ataques violentos a mujeres causó alerta en un barrio capitalino. Así es, lo peor es que va en aumento un hombre con lo que se cree sería un cuchillo, hiere y roba a mujeres. El número de víctimas ya subió a tres. A sólo una milla del Capitolio, en el tranquilo barrio de Easter Market, la policía busca a pie, en bicicleta y en auto, a un hombre que viene robando violentamente a mujeres. Luego les corta en el cuello, con lo que se cree sería un cuchillo o una navaja. Me preocupa por otras personas, por supuesto, no quiero que nadie sea herida o lastimada. El primer ataque ocurrió el 15 de mayo en la calle 9 con la C en el noreste de la capital. Una mujer de 67 años caminaba a las 10 de la noche cuando un hombre la agarró. Ella le dio su cartera y él le cortó el cuello. Pues que es una pena que les pase eso, será un momento traumático en sus vidas. La policía dice que todos los asaltos son iguales. Un hombre sorprende a sus víctimas por detrás y le pone un objeto filudo en el cuello para luego llevarse sus pertenencias. Cerca a la Universidad Galaudet se reportó un ataque similar, pero no paró. Después de media hora volvió a asaltar a otra mujer. El último ataque ocurrió en la calle 8 el miércoles a las 9 y 45 de la noche. La policía divulgó un video del posible sospechoso, un hombre que está en una gasolinera, preguntando a conductores si podría ayudarlos a poner gasolina. Las autoridades no están seguros que se trate del responsable de los robos violentos, pero quieren dar con su paradero ya que coincide con las descripciones del sospechoso. Estamos buscando a un hombre afamericano de entre los 30 a los 40 años de edad sin pelo o con pelo corto, indicó. En total, tres mujeres han sido asaltadas y dos de ellas terminaron con un corte en el cuello. Y hasta el momento la policía no puede confirmar que todos estos ataques sean causados por el mismo hombre. Están en busca de pruebas y testigos.